Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y las tradiciones de una manera segura y ordenada, el gobierno municipal de Tecate partió una rosca gigante en la celebración del Día de Reyes, en un evento realizado en el Parque Miguel Hidalgo, donde se sumaron familias tecatenses para degustar un pedazo de este pan. Fue la secretaria general del Ayuntamiento, Doranidia Ruiz Chávez, quien precisó que se trató de un evento ameno, sobre todo para los niños y las niñas. Mira, pues tenemos ahorita una gran rosca, muy bonito, se ve porque el afán de este 24 ayuntamiento, como lo dije hace rato, es que no perdamos nuestras tradiciones mexicanas. Mucha gente celebra más Navidad, a lo mejor aquí porque somos fronterizos, para el día 24, el 25, el día primero, pero definitivamente un día que no se puede pasar de celebrar en nuestra República Mexicana, es la partida de rosca y yo creo que con la participación de todos los ciudadanos, pues esto se ve maravilloso. El objetivo, resaltó la secretaria del Ayuntamiento, es no perder las tradiciones, regresarle a la ciudadanía, ese tecate tranquilo dijo, al cual la población está acostumbrada. A pesar de que existe un repunte de casos COVID, es importante, recalcó, que la población participe, siendo responsable y cuidando las medidas preventivas. Nuestro alcalde me instruyó a que no se fuera a suspender esta celebración por el hecho de que él no pueda estar presente, sino que tú sabes que él trae aquí todo un bagaje de cuestiones tradicionales, de rescatar las tradiciones aquí en nuestro pueblo mágico, las cuestiones culturales, de todas esas situaciones y en esa tesitura, pues estamos dándole cumplimiento a lo que nos instruyó. Tecate, expresó la funcionaria, requiere ciudadanos más éticos y comprometidos con la ciudad. De eso se trata en este tipo de eventos, expresó, que las nuevas generaciones vayan conociendo y participando en estos festejos. Mira, la cuestión de la tradición trae tintes de índole moral y ético. Yo creo que si nosotros infundimos en nuestros pequeños, sobre todo, que son los que son nuestros futuros ciudadanos y emprendemos una gran variedad de tradiciones, eso te hace más moral, más ético, más cívico. Entonces, el presidente municipal, desde que entró, si te fijas, que tiene, pues apenas va para sus 100 días, izamientos de banderas, los acontecimientos históricos y este que aunque es de tipo religioso, nos invade a todo el país en un mismo sentido, que lo que es Dios o un ser supremo, sin distinguir qué religión tengas. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. Gracias. Gracias. Gracias.